Ya no confío en amistades Falsos son los que me sobran pa' que sepan y eso puedo comprobarles No más cuando ven el queso como ratas luego empiezan a acercarse Pero les tiro el veneno y se van porque la carita ya les arde Yo a gusto trueno las pacas verdes llenas y le jale a quien le jale En un SRT blanco me verán por la ciudad en el freeway manejando a toda velocidad A la línea y bien cambiado y oloroso a Versace Con un Rolex en la mano y una dama pa' charlar Y si tienen una duda pues se las puedo aclarar Y así suena Ramiro Ler You already know Ríos Epidémicos El líder pa'l relajo La que me pone en las nubes y también champa en moesto a enfiestarnos Esta vida me merezco porque siempre ha sido la que había soñado Y también para mis viejos no se olvidan a la línea y bien cuidado La que me pone en las nubes y también para mis viejos no se olvidan a la línea y yo Y también para mis viejos no se olvidan a la línea y bien garse